Presentamos la nueva edición de revista Salmonexpert Especial Sostenibilidad. Lea distintos artículos que muestran el trabajo de la industria y los proveedores para avanzar en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, los progresos del Acuerdo de Producción Limpia firmado por socios de Salmón Chile y otros interesantes artículos. Además, te invitamos a revisar el capítulo número 7 de la sección Aprendiendo Acuicultura, material que formará parte del próximo compendio y que será lanzado en el evento gratuito de fin de año Salmonexpert Seminars, Cambio Climático, una salmonicultura con enfoque sostenible. Escanea el código QR o visita salmonexpert.cl y entérate de todas las novedades que trae revista Salmonexpert.